Muchas gracias, muchas gracias a Foro Semana, Marcela, mil gracias por la invitación, por haber entendido que era mejor hacerlo a la quinta semana y no a la segunda. La diferencia no es mucha, le prometo. Todavía hay mucho por entender y por aprender. De pronto, voy a organizar esto en cuatro grandes reflexiones, muy rápidas, y son conocidas por ustedes, sin duda, en algunos temas, pero me parece que es importante y complementa de alguna manera las palabras de Juan Gonzalo, que han sido muy concretas y muy específicas en temas ya, digamos, instrumentales y necesarios en la solución de los retos. Pero quiero referirme brevemente a los tres pilares del gobierno del presidente Duque, sin duda, a los tres objetivos que creo que todos debemos tener como foco en el sector salud. Luego, tomar un espacio para compartir con ustedes de una manera, digámoslo, descarnada, dónde creo yo que está el sector salud parado hoy, con lo que he podido mirar en estas semanas. Y luego, también contarles en esos cinco ejes en los que queremos organizar el trabajo, acciones concretas que queremos tomar, ojalá con el concurso de todos ustedes, por supuesto, para defender lo que hemos alcanzado, pero sobre todo progresar en las expectativas que el país tiene en materia de salud. Antes de pasar por esos cuatro grandes temas, yo quiero hacerle un reconocimiento acá en público, de manera sorpresiva, al doctor Jaime Arias, que he visto que su noticia de retiro de ASEMI está en los medios, no lo estoy chiviando. Lo que sí quiero, doctor Jaime, es hacerle un reconocimiento muy grande, no sólo por la contribución al sector desde ASEMI en todos estos años, sino al sector salud a lo largo de toda su vida. Y yo quisiera pedir para el doctor Arias un aplauso. Quiero empezar con algo trillado, pero importante. Un gobierno que llega y que quiere hacer política de manera distinta en Colombia y que habla de tres grandes pilares mirando para adelante. legalidad, emprendimiento y equidad. ¿Y por qué esto es importante para empezar este primer espacio que tengo en el sector salud como ministro? Porque los tres pilares tienen todo que ver, todo que ver con salud. Necesitamos una Colombia cada vez más legal, más formal, con menos atajos. Y eso es central. Necesitamos un país con más emprendimiento, con más innovación, con más creatividad. Y eso también es vital para salud. Y el propósito de la legalidad y el emprendimiento no debe ser otro distinto que una Colombia más equitativa. Y de nuevo eso tiene todo que ver con salud. Si uno deja la discusión económica a un lado, deja el tema financiero a un lado y entra a mirar la salud de los colombianos. La salud de los colombianos no está en la plata, está en la salud de los colombianos. Lo que va a encontrar Alejandro es que el tema de inequidad es probablemente el mayor reto que tiene el país. Y hablamos muy poco del tema de equidad, porque lo otro nos distrae mucho. Si tenemos más formalidad y tenemos más emprendimiento, uno de los grandes pilares del desequilibrio del sector salud se corregiría. Hay una columna hoy del doctor Jaime González, que le di con mucho interés temprano en la mañana, donde usted hace esa referencia. Oiga, que no se nos olvide que armamos un modelo sobre una premisa de emprendimiento y de legalidad muy distinta a la que tenemos hoy. Y eso se refleja en la participación del régimen subsidiado versus el contributivo, en el nivel de las contribuciones de parafiscales que tenemos y en la posibilidad de fortalecer con equilibrio el trabajo en el sector salud. Quiero parar ahí esa primera reflexión, pero hay unos temas grandes, grandes de país, de equidad, de legalidad y de emprendimiento que impactan en el corazón, la situación y el horizonte de desarrollo del sector salud de los colombianos. Quiero hacer una segunda reflexión sobre el sentido del trabajo en el sector salud. Y de nuevo lo hago con total intencionalidad. Vuelvo y digo, la crisis financiera, las discusiones económicas, los temas de plata, se han llevado lo mejor de este sector para otro lado y se nos olvida para qué está el sector salud. Hemos dicho que el sector salud debe reconocer sus tres objetivos. Y son paralelos y no hay ninguno que uno pueda dejar atrás si quiere un sector salud sano, cumpliéndole a una población cada vez más sana. El primero de los objetivos es contribuir a una población cada vez con mayor bienestar, con mayor salud colectiva y con mejores resultados individuales en la prestación de los servicios. Y simplemente les dejo la tarea de, miren su agenda, miren en su esfuerzo cuánto tiempo le dedican a pensar, a ejecutar y a medir acciones que tengan que ver con el mejoramiento del bienestar, con mejores resultados clínicos, con mejor salud poblacional. El segundo objetivo es el cumplimiento de las expectativas de los ciudadanos. Y yo nunca voy a aceptar que los ciudadanos sean parte del problema, son parte de la solución, pero sus expectativas son legítimas y de alguna manera la sociedad y nosotros tenemos que ser capaces de mejorar el cumplimiento de esas expectativas. El tema de servicio, el tema de servicio no sólo en las urgencias, en todas partes, en un call center, en una central de autorizaciones, en una consulta, en una hospitalización, en una sala de cirugía, debe estar todos los días dentro de las metas nuestras. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Lo estamos mejorando? ¿Qué más podemos hacer? Ese es el segundo gran objetivo. Y el tercero, sin duda, es la responsabilidad con los recursos, es el tema de la eficiencia, es poder hacer nuestro esfuerzo de manera sostenible. Pero ese tercer objetivo no puede truncar la discusión sobre el uno y el dos. No tiene ningún sentido pelearnos y lograr finalmente mayores recursos para tener más plata en un sector que no se ha concentrado en mejorar la capacidad de servicio a la ciudadanía y en mejorar su estado de salud. Esa triple meta tiene que estar equilibrada y la tenemos que avanzar juntos. Eso me lleva a una tercera reflexión. Me han preguntado mucho, oiga, Juan Pablo, ¿usted cómo encontró ese ministerio? ¿Cómo encontró el sector salud? Y yo diría que la palabra que yo uso, la que más explica lo que siento, es la palabra desequilibrio. A mí no me sirve para nada pensar en los inmensos logros que hemos logrado como país en salud. Estamos todos de acuerdo en ellos. Son objetivos, son progresivos, son una gran revolución social, perfecto. A mí eso solo me genera más responsabilidad y más compromiso con los problemas de desequilibrio que tenemos ahora y su proyección hacia adelante. Esto es como la selección Colombia viviendo del 5-0 a Argentina. Oiga, sí, le ganamos a Argentina 5-0. Oiga, genial, orgullo, feliz, pero el partido de esta tarde, ¿cómo es que lo vamos a jugar? Sí, tenemos cobertura universal. Sí, hemos logrado el menor gasto de bolsillo de América Latina. Sí, tenemos protección financiera. Sí, hemos mejorado los accesos. Eso todos lo sabemos, eso no está en discusión. Yo lo reto es a pensar hoy, ¿qué vamos a hacer mañana para progresar en salud en Colombia? Cuando yo voy a estos talleres, Alejandro, yo no oigo a ningún ciudadano que pida el micrófono y diga que viva la cobertura universal y genial el bajo gasto de bolsillo. Yo lo que los oigo diciendo es, ministro, viera la actitud con la que me atienden en este hospital. Mire cómo sacamos un enfermo de acá, no lo podemos sacar. Mire la negación de la autorización de la EPS, no la queremos sacar. Mire que no tengo médicos, mire que no llegaron los medicamentos. O sea, ese es el contraste entre unos logros grandes de sistema y una realidad ya que se ve todos los días en una mayor presión sobre nuestra capacidad. De nuevo, construyendo sobre lo que tenemos, resolver también los problemas que tenemos y las expectativas de mejor salud y mejores servicios de salud que legítimamente tiene la población. Y les decía que la palabra para mí es desequilibrio. Por lo tanto, para mí la palabra positiva, el reto hacia adelante, es equilibrio o balance. Si soñara con algo en estos meses o años, en esta responsabilidad o en el trabajo después, en el que quiero seguir con todos ustedes, es que Colombia sea capaz en salud de encontrar una senda de progreso, de mejoramiento, que sea balanceada, que sea equilibrada. Tenemos desequilibrios en todo. Hablamos sólo de uno de ellos, el financiero. Claro, hay un desequilibrio financiero inmenso. Lo hay presupuestal, corriente, inmediato, para terminar el año. O en la discusión del presupuesto del 2019, que es a donde voy ahora en el Congreso. Pero lo hay estructural. Y de nuevo, doctor González, usted lo ha planteado muy bien. Tenemos en el fondo del modelo unos desequilibrios importantes que se reflejan en un desbalance financiero impresionante. Y ese desbalance no se ha cerrado. Sigue ahí latente. A pesar de increíbles esfuerzos que hizo el ministro anterior para tratar de darle un orden a eso. Pero tenemos otros desequilibrios. Tenemos un desequilibrio que a mí me angustia muchísimo, incluso para enfrentar el financiero. Y es el desequilibrio en el discurso y en los temas del discurso. Casi todas las conversaciones que yo tengo son cortoplacistas. Casi todos los actores quieren ver cómo ganan un poco de posición en el corto plazo de su interés legítimo, como dijo el doctor Santos. Pero es muy pobre la discusión que tenemos todavía. No es que sea nula, pero es muy pobre todavía sobre ese consenso, Juan Gonzalo, de una mirada de largo plazo en el sector. Alguien podría decir, no, es que necesitamos resolverlo urgente ya. Ah, y yo les reto, les voy a decir, sí, llevamos seis, ocho, diez años discutiéndolo urgente. ¿Dónde está lo misional entre tanto? ¿Y qué hemos hecho en lo misional? ¿Y es que tiene que ser lo uno o lo otro? O sea, para poder empezar a hablar de calidad, de servicio, de humanismo, de resultados, de bienestar, tenemos que haber resuelto el no post y las cuentas acumuladas. Es así la conversación. ¿Quién va y le explica a la gente eso? Si eso fuera así. Por las mismas condiciones de esta conversación, estamos todos reaccionando, más que planeando y siendo proactivos. Tenemos un Ministerio de Salud y Protección Social volcado en su mejor esfuerzo, sobre unos temas que son ajenos a sus competencias, como son todos estos temas, digamos, los financieros. Y lo mejor de ese ministerio, que está en el corte de lo misional, no se ve, no se despliega, no está allá afuera. Tenemos, Alejandro, un foco mediático sobre unos temas de salud que no necesariamente son los más importantes para el país. Hemos politizado en gran medida la discusión de salud en Colombia y cuando realmente lo que deberíamos hacer es ponerle luz a esos temas retadores de salud pública y a servicios de salud que están detrás. Además, vivimos en los extremos. Oiga, que necesitamos más médicos generales porque tenemos muchos especialistas. Hay que acabar con los especialistas y los subespecialistas. Mire la tragedia de un país sin especialistas y sin subespecialistas. Claro, mírela también sin médicos generales o médicos familiares. Hemos perdido en eso el balance. Como lo hemos perdido también en la discusión sobre el equilibrio entre lo preventivo y lo curativo. Voces que dicen, ah, es que el modelo es todo curativo, vámonos para el otro extremo. Un modelo debe ser equilibrado, debe hacer buena promoción y buena prevención. Tiene que ser curativo. ¿Y dónde está la rehabilitación? Pocas voces gritando en ese extremo. Tenemos un problema grande entre los esfuerzos a la atención individual versus el interés y el esfuerzo en la salud pública. Muy poco entre lo urbano y lo rural. Juan Gonzalo lo ha resaltado de muy buena forma. Y una fractura, un disbalance que yo no me esperaba encontrar porque todos estos ustedes lo conocen. Y es el disbalance entre un modelo de aseguramiento individual que va por la línea de la UPC, la EPS, la IPS y el resultado generalmente económico final, que es del que hablamos, porque del otro no hablamos. Y un país que tiene una descentralización político-administrativa que le dejó a unos señores gobernadores y alcaldes la responsabilidad política con el sistema de salud. Oiga, doctor Alejandro, vaya y póngalos a hablar. Yo le decía a mis colegas en las EPS que cuando voy a hablar con gobernadores y alcaldes en todo tipo de departamentos y de municipios, la sensación de ellos es que se quedaron al margen de un sector donde una EPS toma una definición y ellos cargan con la insatisfacción política, con el rollo del hospital público, con el endeudamiento, con el esfuerzo de sus rentas, etc. Les dejo ese inmenso reto. Jaime, lo hemos hablado, de cómo hacemos que la descentralización política-administrativa y el modelo de aseguramiento individual hablen al mismo son y miren hacia el mismo norte. De lo contrario, ese choque que ya ve uno cada vez que va al Congreso o que sale a los municipios o cuando habla con departamentos o secretarios de salud, simplemente va a crecer frenando el desarrollo de la salud en el país. Quiero pasar a la última parte y es hacer propositivo. Hasta ahí la importancia de la legalidad y del emprendimiento para un sector que contribuya a la equidad. Hasta ahí la importancia de recordar esa triple meta para el sector. Y hasta ahí mi inmensa preocupación con el desequilibrio de un sector que de nuevo ha hecho grandes progresos sociales, pero si no miramos hacia adelante corrigiendo esos imbalances, los va a ir perdiendo o sacrificando. Por eso hemos planteado las cinco metas, Juan Gonzalo, y quiero entrar rápidamente en cada una de ellas y darles una sensación de lo que queremos hacer y ojalá convocarlos a que lo hagamos juntos. Lo primero es volver a debatir la visión de largo plazo para la salud en Colombia. La visión de largo plazo de un sistema de seguridad social en salud en ningún país que yo conozca, por todos los problemas que todos los sistemas tienen, no importa, es el resultado de dejar al azar las presiones y los poderes individuales chocando en el día a día. Eso no va a generar un sistema de seguridad social equilibrado para los colombianos. Tiene que haber una capacidad nuestra como sector de ponernos por encima de todos los intereses legítimos que hay en el sector y mirar el interés público. Y ahí, doctor Galán, el tema de derechos y deberes es central. Ambos, derechos y deberes. ¿Cuál es nuestro contrato social hacia adelante? ¿Cuál es ese acuerdo básico? Que todos vamos a honrar y respetar. ¿Cuál es esa especie de pacto por la salud de Colombia que está por encima de la discusión de posiciones, de actores particulares? Yo creo que hay una ventaja en el sector y hay que mantenerla y es que esto solo se construye con coherencia en el largo plazo. Y muchos de ustedes tenían el temor de que el Ministerio de Salud, que Alejandro Gaviria había liderado, lejano a la politiquería, se fuera a politizar. Pues no está politizado y no se puede politizar, porque yo de eso no sé. Tenemos la oportunidad, espero, de seguir trabajando desde el punto de vista técnico con el mismo ministerio que venía Alejandro hace ocho años, el mismo. Ha habido cuatro o cinco cambios. Con los mismos técnicos, con el mismo esfuerzo de cientos de profesionales de la salud para echar para adelante en estos temas de largo plazo que exigen blindar la salud de la politiquería y el clientelismo. El segundo tema tiene que ver con la calidad. Y es que, de nuevo, nos hemos dedicado muchísimo a discusiones financieras y económicas y muy poco al tema más importante en los servicios sociales. Cuando uno busca acceso a la universidad o a la escuela, cuando uno busca acceso a un centro de salud rural, lo hace porque entiende que lo que va a ocurrir después del acceso, ese servicio social, se va a dar con calidad, se va a dar con valor. Y eso no lo podemos tomar como dado en el caso de la salud en Colombia. Genial haber mejorado el acceso, pero fundamental, indispensable, empezar a discutir en temas de calidad. ¿Qué queremos hacer concreto? En las próximas semanas vamos a estar lanzando el proceso de revisión y unificación de la habilitación de IPS en Colombia. que no sea dual, que no sea arbitrario, que no sea un costo adicional, que no se preste para interpretaciones o para corrupción, que sea un instrumento lo más fino y limpio posible para ayudar a que la prestación de servicios en Colombia, urbana y rural, de alta complejidad o de atención primaria, se dé con esa base mínima de seguridad y, de nuevo, sin todo el otro sobrecosto y ruido. Segundo, vamos a fortalecer la acreditación de estándares superiores de calidad. Vamos a buscar crecer el número de IPS públicas y privadas que se comprometen con ser evaluadas en el valor que le entregan a la sociedad, en compararse y en poder mejorar permanentemente en este tema. Y he invitado a las EPS, Jaime, con muy buena aceptación por parte de ustedes, a que las EPS se despromedien, se despromedien y empiecen a mostrar que hoy hay muchas de ellas dando niveles superiores de calidad en las funciones de aseguramiento, gestión del riesgo poblacional, agencia del ciudadano, compra no sólo eficiente, sino efectiva y de calidad de servicios. Todo medible. Ojalá de alguna manera puesto en esos estándares superiores y llevado a información pública. Vamos a lanzar un plan de choque para los... No sé cuántos de ustedes tienen la oportunidad de recorrer habitualmente hospitales públicos, pero la situación del hospital público colombiano hoy es dramática en general. Los hay muy buenos, pero en la mayoría de los hospitales departamentales o municipales de nivel 3 o nivel 1, la situación es muy pobre. Hay poco orgullo, hay poca resolutividad, hay grandes crisis financieras, pero sobre todo hay una sensación de no hallarse dentro de este sistema. Lo digo, el hospital público colombiano en dos extremos está acorralado o por la corrupción y el clientelismo, que se lo ha robado una, dos, tres, cinco veces, o por un sistema de intereses particulares, digámoslo en el aseguramiento y prestación, que lo deja a un lado. Cualquiera de las dos es una tragedia para un país donde en el 70% de los municipios el hospital público es el único prestador y donde hay cientos de miles de colombianos dispuestos a servir. Queremos revisitar el concepto de redes, no para cambiarlo, todo lo contrario, construyendo sobre el esfuerzo del ministerio en años pasados, con los MIAs, los RIAS, los RIPS y todo esto, queremos avanzar más con redes redes que realmente interpreten la mejor solución local en la atención integral de los ciudadanos, redes que reconozcan las diferencias, no sólo regionales sino locales, y que ojalá logren armonizar el esfuerzo de todos en esa cadena de servicios que requiere cualquier ciudadano para una atención integral. Estamos trabajando muy fuerte en el tema de telemedicina y telesalud. Colombia tiene muy buenas experiencias, no tiene una limitación de tecnología, tiene instituciones que lo han hecho muy bien y que lo están haciendo muy bien, pero queremos llevar esto a muchos más rincones del país, revisitando la norma y garantizando que podemos hacer telemedicina y sobre todo telesalud de una manera más rápida y más ágil. Y aquí quiero terminar en el tema de la calidad, hablando de las enfermedades huérfanas. Juan Gonzalo, uno puede arrancar el tema de las huérfanas desde los recobros y el costo. De nuevo, este es el Ministerio Financiero. Yo quiero arrancar el tema de las huérfanas desde el diagnóstico y la atención. Y yo les apuesto una cosa, en el momento en que hagamos atención de huérfanas, de manera correcta, en términos de calidad, haciendo sus diagnósticos donde se pueden hacer los diagnósticos, de manera confiable, haciendo su manejo, siempre complejo y retador, donde hay estándares superiores de calidad, les garantizo que el efecto sobre los costos se va a dar. Y no me interesa hacerlo al revés, no me interesa poner por allá un límite al gasto y dejar por acá el diagnóstico y el tratamiento abierto a un montón de intereses particulares que no dan garantía de resultado en salud en el manejo de enfermedades complejas, como son las huérfanas y las de alto costo. Misma analogía la podemos hacer para el SOAT. Misma analogía, un politraumatizado. Debe ir de manera libre a cualquier sitio donde rápidamente se explote el seguro y se agote y luego ser regresado a la calle para continuar el tratamiento o podemos hacer un arreglo desde la calidad y seguridad asistenciales mejor que le permita al asegurador como consecuencia tener menos desviación, enfrentar menos abuso y poder trabajar de una manera más planeada. Tercer reto, además de la visión de largo plazo y la calidad, es la salud pública. En salud pública quiero hacer referencia a cuatro ideas que ya estamos trabajando y pedirles que nos acompañen en ellas y puede haber muchas más. La primera, queremos tener una política integral de salud mental y este es un tema fundamental antes de la discusión de la dosis mínima y del consumo de sustancias psicoactivas. Pero sí pasa por ahí. Cuatro grandes problemas en salud mental, Alejandro, y probablemente la mayor carga de la enfermedad de los colombianos. Consumo de sustancias psicoactivas, violencia contra la mujer y los niños, suicidio, particularmente entre los 15 y los 29 años, y depresión. Depresión que termina, entre otras, devolviéndose a las tres anteriores. Y es una depresión silenciosa en gran parte de los casos, con muy pobre diagnóstico, con muy pobre intervención social, con muy poca capacidad nuestra del sector para acompañarla. Qué lindo sería ver un sector salud hablando de salud mental con la misma intensidad con la que habla de auditorías, glosas y cartera. La segunda política en salud pública es la de estilos de vida saludable. Voy a tomar con su venia un poquito más. ¿Negociamos? Listo. Gracias. Pero voy a acelerar. Estilos de vida saludable. La discusión acá no puede ser sobre un impuesto. Volvemos a este reino de la plata, de lo financiero. La discusión acá tiene que ser sobre el bienestar de la población. La discusión acá tiene que estar sobre los factores detrás de la enfermedad cardiovascular, de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes. Después llegamos a la plata. Pero venga, arranquemos desde la salud. La mayoría de ustedes, si no todos, escogieron entrar al sector salud. Yo no sabía que me iba a tocar esta suerte. Hubiera estudiado economía y finanzas. No, no estudia eso. Arranquemos. Arranquemos desde los estilos de vida saludable. Oigamos la experiencia del doctor Galán, muy bien cubierta en medios. Tenemos un montón de cosas positivas para hacer como sector, para que vivamos con mayor bienestar y con mejor salud. Queremos trabajarle a eso. Muy rápido. Accidentalidad vial. Juan Gonzalo, usted lo dijo. Siete mil muertes de personas sanas al año. Personas que no tenían que morir y que mueren allá afuera. Una agencia nacional de prevención de accidentalidad vial con la que vamos a trabajar. Y cuarto, el tema de malaria. El tema de malaria nos interesa porque, de nuevo, hace 20 años estaba yo en el ministerio, había un programa nacional contra la malaria. Hoy, la malaria está en todos los sitios de pobreza de Colombia, creciendo con el Instituto Nacional de Salud, doctora Marta. Tenemos todo el conocimiento y toda la capacidad de saber dónde nuestra población está perdiendo años de vida saludable por la malaria y sabemos de las intervenciones costo efectivas para reducir esa carga de la enfermedad. Queremos trabajarle a eso. El cuarto tema grande, la cuarta dimensión, es el talento humano. También, Juan Gonzalo, me encanta que usted la cubrió ahí. Pero el talento humano tenemos, de fondo, de fondo, tenemos que volver a decirle al talento humano que este sector existe es porque ellos se están sirviendo y que su trabajo debe ser reconocido, debe generar orgullo. Ese es el punto de arranque. Tenemos que volver a hablar desde el ministerio y en el sector del rol de las enfermeras. ¿Hace cuánto ustedes no han tenido una discusión sobre el rol de la enfermería en el sector salud colombiano y en esta visión de largo plazo de Colombia? ¿Y cuánto nos ayudaría dar esa discusión para los temas sobre los que todo el día discutimos? Vamos a pasar rápido. Ley de residentes, tenemos la responsabilidad de reglamentarla sin que generemos una guerra entre el Hospital Universitario Colombiano y las facultades de medicina que pareciera que la ley las dejó en un inminente choque. Y quiero pasar al quinto tema y último y ahí sí me gasto los tres minutos no más, prometo, porque si no ahí se queda uno una hora y es la sostenibilidad financiera. El ministerio, yo, no somos ingenuos, no estamos diciendo que no hay una crisis importante de desequilibrio financiero. Lo que estamos diciendo es que los cuatro puntos anteriores son fundamentales para corregir el desequilibrio financiero. Entretanto, ¿qué vamos a hacer y qué estamos ya haciendo? En el tema de los recobros no post, una de muchas variables en esta situación de desequilibrio, vamos a trabajar con valores máximos de recobro. En una conversación abierta con la industria nacional e internacional, José Luis, sobre la mesa, no puede haber un fondo nacional que no tenga techo, contra el que todo se pueda recobrar a cualquier precio. Yo los conozco sin suelo, donde uno puede pagar bien bajito, bien bajito, pero no sin techo. Valores máximos de recobro, era una iniciativa que el ministro Gaviria traía, la vamos a hacer con una metodología concertada, que no sea abusiva o caprichosa, ¿cómo vamos a seguir con los controles de precios de medicamentos? Y ya lo estamos hablando con la industria. Son medidas que le convienen a la industria, que está acá de largo plazo y no para explotar una renta en el corto plazo. Igualmente vamos a trabajar más las compras centralizadas. Ya se hizo una, funcionó. Podemos crecer la capacidad de compras centralizadas. Sirven para determinados retos que tenemos. Vamos a buscar en la reforma a las 7.15, y estamos en esa discusión, centralizar el no POS de los territorios. Lo que queremos es que haya un solo responsable de todo el no POS, que haya un solo reto financiero de ese no POS, y que estas medidas puedan impactar a toda la población de nuevo con esa centralización. Hemos avanzado mucho en las conversaciones con los gobernadores, y yo espero que en la aprobación de esa reforma legal podamos corregir ese fraccionamiento del no POS entre contributivo en el Ares y subsidiado en los departamentos, 32 de ellos totalmente heterogéneos, muy complicado. Tenemos el reto de las exclusiones, tenemos el reto de la estatutaria, y tenemos que trabajar juntos sobre él. Ahí está gran parte de esa posibilidad que decía Alejandro de ponerle a esto un orden de progresividad, de lógica, de gradualidad, que nos sirve a todos. Queremos, en este tema de desequilibrio financiero, abiertamente fomentar la posibilidad de planes complementarios o voluntarios de aseguramiento, porque, ironía grande Alejandro, los dos grandes logros de la salud en Colombia en los últimos 25 años, la cobertura universal y el bajo gasto de bolsillo, son hoy las dos mayores amenazas para la sostenibilidad del sector. Y si no hay una mayor corresponsabilidad de los individuos y las familias con mayores ingresos, por ejemplo en copagos, o si no tienen la oportunidad de buscar alternativas de aseguramiento adicionales que le quiten presión a la seguridad social, mal camino estamos recorriendo para corregir este desequilibrio. La UPC, la estamos mirando, Alejandro me decía, Juan Pablo, el ajuste exante de la UPC no es suficiente, lo miramos en la cuenta de alto costo, lo hemos hablado con muchos de ustedes, tenemos que encontrar una manera de hacer un ajuste ex post en la UPC. Y todo esto, y con eso termino, como lo decía el doctor Santos también, en un marco fiscal muy complejo del país, donde tenemos muchísimos retos como sociedad. El acuerdo de punto final no es convencer al Ministerio de Hacienda que gire 5 o 10 billones para la salud, porque no lo están, no está esa plata. El acuerdo de punto final busca darle un tratamiento específico a cada espacio de esa deuda que se ha acumulado acá por tantos años, al frente de todos nosotros y de nuestras discusiones, estériles esas discusiones entonces, para tratar de darle un punto final a la cifra, darle liquidez que es necesaria e indispensable al sector y echar para adelante con unas reglas de juego nuevas que no permitan repetir lo que nos ha pasado durante tantos años y que compromete los logros obtenidos por la seguridad social en Colombia. Quiero terminar ahí, dándoles las gracias por oírme, pidiéndoles que reflexionen sobre estos puntos, que reflexionen sobre lo misional, que reflexionen sobre el corto plazo y el largo plazo y que entendamos ojalá que esto hay que arreglarlo juntos con un único elemento común que hay detrás de todos los que están acá y es el interés de servirle mejor a la ciudadanía en salud. Muchas gracias.